Hola a todos, bienvenidos a Papelería Gravanchel, el único canal con un punto de vista profesional sobre los temas de papelería. También hablamos de libros, de juegos de mesa, de un montón de cosas, así que ¡suscribíos! Hoy vamos a hablar de los Stabilo Pen 68 Brush. ¡Empezamos! Los Stabilo Pen 68 Brush, unos rotuladores de punta de pincel, primos hermanos de los Pen 68 habituales con punta normal, que ya conocemos unos rotuladores de los que ya hemos hablado aquí y si no hemos hablado, hablaremos en un futuro. Unos rotuladores muy buenos, muy fiables, muy durables también, con unos colores muy vivos. Y también primos hermanos de los Pen 88, que son los mismos pero con punta más finita. Estos rotuladores Pen 68 Brush han salido hace un poquito más de un año, teníamos aquí pendiente enseñarlos, son unos rotuladores recomendados para todo lo que es caligrafía, lettering, títulos, ilustración, manga, todo este tipo de diseños que está tan de moda ahora mismo. Ya hemos hablado aquí de otros tipos de rotuladores de pincel, ya sea los Milan, los Bismarck, los Tombow, hemos hablado aquí de un montón ya de rotuladores de caligrafía especiales con punta de pincel y nos quedaba pendiente hablar un poquito de este modelo, muy recomendado sobre todo para los que están empezando en una gama un poquitín más alta, quizá que los Milan o que los Alpino, de los cuales también hablábamos aquí. Y vamos a ver qué características tienen. Vamos a ver aquí las características de este estuchito de 10 colores de Estabilo Pen 68 Brush de punta de pincel. Vamos a ver qué nos cuentan aquí, punta de fibra premium, flexible y tinta soluble al agua. Esto es importante que la punta sea de fibra, puesto que va a ser una punta más resistente, más resistente por ejemplo que los Tombow o que rotuladores de caligrafía, rotuladores de punta de pincel más específicos, más profesionales, que también dan mejores resultados, pero que también son más caros y también son más frágiles. Por lo tanto es importante que tengan una punta de fibra que va a ser más resistente y que va a permitir trabajar mejor a los principiantes, a los niños, pero también a cualquier persona que le guste este tipo de rotuladores. Vamos a ver directamente, bueno, vamos a mirar primero qué nos cuenta aquí el envoltorio del estuche. Estabilo Pen 68 Brush, punta de pincel flexible con más presión, líneas más gruesas y con menos presión, líneas más finas. Para caligrafía, cómic, manga y todo tipo de manualidades, efectos de acuarela increíbles. Vamos a ver también si podemos probar este efecto de acuarela. Por lo tanto vamos a pasar directamente a ver estos rotuladores un poquito más de cerca. Vamos a tomar por ejemplo el rojo y vais a ver esta punta, esta famosa punta de pincel. Si queremos comparar por ejemplo con los Pen 68 habituales normales, veis aquí la diferencia de punta de una punta de rotulador normal aquí a la izquierda a una punta de pincel aquí a la derecha. Vamos a probarlo por supuesto, vamos a probar aquí algunos colores para que podáis ver realmente los efectos que hacen. Para este tipo de trabajos siempre sería más recomendable un papel más específico para rotulador, para trabajos con rotulador, pero como siempre hacemos nosotros las pruebas aquí con un papel normal de 80 gramos que es el más habitual y el más fácil de conseguir por todo el mundo, hacemos las pruebas en este papel, en este papel normal para que nos podamos hacer una idea. Como he dicho los resultados pueden variar mucho en función del tipo de papel. Aquí como siempre yo sé que ya me habéis dicho muchas veces que yo no sé manejar los rotuladores de pincel, aquí depende mucho de tanto la presión que ejerzamos como de la inclinación que tengamos al utilizar estos rotuladores. Vamos a ver si podemos hacer primero un trazo finito. Vamos apretando un poquito más y vamos inclinando un poquito más el rotulador y vais a ver el trazo más gordo que podemos realizar. Veis que realmente podemos variar bastante bastante el grosor de nuestro trazo en función de la presión y de la inclinación. Vamos a probar también este color así carne rosa tan bonito. Realmente unos rotuladores con unos colores muy muy vivos como nos acostumbran los de esta gama, los de esta marca. Y bien vamos a ver si soy capaz de hacer alguna alguna pequeña prueba de lettering. Ya como he dicho ya sabéis no soy ningún ningún experto en este tipo de cosas. Empezamos hacia arriba con un trazo fino y bajamos apretando más para intentar conseguir un trazo más grueso. Estas son las bases. Hay miles de vídeos por ahí en YouTube en los cuales os hablarán mucho mejor que yo de cómo hacer lettering, de cómo hacer caligrafía, de cómo hacer títulos. Pero bueno, para daros una idea, aquí hemos venido a hablar de rotuladores, pero para daros una idea os voy a intentar enseñar un poquito los diferentes trazos que podíamos realizar. Como veis un efecto muy bonito, como siempre muy interesante. Y pues ya os podéis imaginar las virguerías que podemos hacer realmente con estos rotuladores. ¿Veis la punta? Sí, vamos a intentar hacer una prueba aquí apretando un poco más la punta para que veáis cómo vuelve a su forma original sin deformarse la punta de pincel. Un efecto realmente interesante para todos los que les gusta este tipo de rotuladores de punta de pincel que están tan de moda. Vamos a intentar hacer una prueba ahora con el efecto acuarelable de estos pinceles. Como dice aquí, es de tinta soluble al agua. Esto es la primera vez que hago este tipo de pruebas de rotuladores acuarelables, de rotuladores acuarelando unos rotuladores, digamos más bien. Vamos a seguir probándolo en este papel normal. No estoy convencido de los resultados que nos puede dar en este tipo de papel con este tipo de gramaje y probablemente sería muchísimo, muchísimo más adecuado, más incluso que para la prueba anterior. Sería muchísimo más adecuado un papel específico de acuarela de tinta para técnica húmeda, digamos. ¡Gracias! Veis que no es realmente un rotulador acuarelable, pero sí que conseguimos sacar un poquito de degradado en cada uno de los colores. Como he dicho, probablemente los resultados variarían mucho en un papel específico de acuarela. Vamos a ver si podemos intentar fusionar un poquito los colores para conseguir un degradado. Bueno, poco más que una mancha hemos conseguido hacer aquí. Vamos a hacer la misma prueba, por tanto, en un papel de un gramaje un poquito más grueso. Este es un papel de 200 gramos, que tampoco sería el más adecuado para una técnica húmeda, pero vamos a ver si los resultados son quizá un poquito más concluyentes. Veis aquí, efectivamente, en un papel que resiste mejor el agua, sí que podemos conseguir unos resultados bastante interesantes. Conseguimos degradar aquí el amarillo con un poquito más de maña, un poquito más de tiempo y en un papel más adecuado conseguiríamos unos resultados bastante curiosos. Como veis, unos efectos bastante interesantes, tanto en seco como en húmedo. A mí, a nivel personal, me ha gustado bastante el resultado sobre papel normal, en técnica seca, digamos, sin utilizar la acuarela. Con acuarela, quizá, efectivamente, hay que tener un poquito más de maña y utilizar unos materiales realmente más adecuados a esta técnica. A mí, personalmente, como he dicho, unos rotuladores que he descubierto aquí con vosotros, unos rotuladores que me han gustado mucho, una punta de pincel muy flexible y, a la vez, muy resistente, quizá bastante más que los Tombow de los que ya hemos hablado. A nivel, quizá, de unos Milan, un nivel un poquito por encima, quizá, de los rotuladores Milan. En cualquier caso, unos rotuladores que me han parecido realmente muy buenos para el precio que tienen, quizá para principiantes, pero por la gama de colores y por la calidad que tienen realmente para todo aquel que le guste este tipo de rotuladores, para todo aquel que le guste el lettering y la caligrafía. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre los Pen68 Brush de Stabilo. Espero que os haya resultado interesante, espero que os haya resultado útil. Como siempre, si os ha gustado, dejadnos un like, suscribíos, dejadnos vuestros comentarios qué os ha parecido este... qué os ha parecido este rotulador de punta de pincel. Y lo de siempre, cuidaos mucho, pasad un buen verano y nos vemos pronto.